Ya llega la Navidad, juntitos cantaremos al sol de este compás Ya llega la Navidad, con nuevas ilusiones que a ti te harán soñar Quiero que este año nuevo te sobre felicidad Que recojas tú la estrella que te guíe de verdad Sigue tu estela, deja paso al corazón y verás que el sentimiento que te llene de pasión Coge mi mano y podremos comprobar que juntos se puede, que se puede de verdad Sigue tu estela, deja paso al corazón y verás que el sentimiento que te llene de pasión Coge mi mano y podremos comprobar que juntos se puede, que se puede de verdad Ya llega la Navidad, la sonrisa de un niño no se puede comparar Como brillarán sus ojos al verse reflejado, escuchando a San José cantar Ya vienen los reyes magos cargaditos de regalos al sol de la Navidad Cargaditos de bebés vienen adorando al niño que ha nacido en el portal Andalucía, 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 cantando a Navidad Sigue tu estela, deja paso al corazón y verás que el sentimiento que te llene de pasión Coge mi mano y podremos comprobar que juntos se puede, que se puede de verdad Sigue tu estela, deja paso al corazón y verás que el sentimiento que te llene de pasión Coge mi mano y podremos comprobar que juntos se puede, que se puede de verdad Ya llegó la Navidad 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 Ya llegó la Navidad